Hermano, comparta con la hermana, gloria sea al Señor, aleluya, alabado sea Dios. Lo tenemos, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de los cielos, del cielo, perdón, de Dios, dispuesta como una esposa, atacada para su marido. Y oí una gran voz, del cielo que decía, es aquí el abernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los hombres de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni de amor, ni de dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Ay, santo, poder de Dios! ¡Aleluya! Las primeras cosas pasaron, y ese es el último versículo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios, mire! Este hombre tuvo una autoridad grandísima. Era por el mismo jovencito, Juan. Gracias, Señor, este libro se le llama La Revelación, lo que le fue revelado a todos los grandes. El último apóstol de la historia de la Biblia, aquel joven hijo de Cebedero y hijo de Salomé, gracias al Señor, crecido a la familia del norte de Iberia, gracias al Señor, donde estaba este joven, y era también un pescador. Hombres que tenían, no era el Señor, había dinero en aquella familia. Alabado sea el Señor, hombres que no eran pobres, tal vez no tenían una educación, pero tenían un corazón grande, y ya estaban dispuestos para servir a nuestro Señor. Y de acuerdo a este joven, gloria sea el Señor, fue llamado al ministerio, gloria sea el Señor, apenas tenía 20 años. Andrés, gr皮, creo. emos lauminación, y de acuerdo a este joven, y de acuerdo a este joven, grandes, y de acuerdo a este joven, y de acuerdo a este joven, di acuerdo a este joven, 나누eron, y de acuerdo a este joven, y medi 콘art....... que sea igual, que andare a este joven, que se levanta y se levanta y su palabra que se enriquece y este joven es que cuando tú te entregas de corazón al Señor no necesitas de que te anden subiendo no necesitas de que te anden empujando no necesitas que te anden llamando por teléfono va a salir ahora a la iglesia y este joven con su poca y tierna era de 20 años de edad y ese padre el juez era un discípulo y ven el maldito jugando y no necesitas pero cuando fue el maldito dijo es ahí y ven con él y me quita y me quita y me quita y no necesitas y cuando se lo cuento y Dios el Señor le dijo vengo y no necesitas y no necesitas y no necesitas y dice que el joven comenzó y no necesitas y voy a ser junto con su hermano y Dios y Dios el Señor y también su nombre gloria a Dios aleluya y no necesitas 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 que te digan. ¡Aleluya! ¡Gloria en Dios! ¡Aleluya! Ahora, no sé, Señor, te honraba por los bienes que te di. Ahora no se ve esa disposición. Ahora en este tiempo no se ve esa disposición porque no queremos sacar la cartera. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Señor! Ahora, no sé, Señor, la escondemos y nos traemos de un pleno y nos traemos y nos traemos de un pleno y nos traemos de un pleno y nos traemos 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 ¡Aleluya! 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 ¡Venoso Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Glenoso Jesús! ¡Aleluya! Amados a Dios Hombre que no conmigo pegados Hombre que no conmigo Encerrado No es el Señor Dice la hipogía Tiene un quiso asesinar A la ponte En que vida En que ha habido Tanta sangre de rabia Desde el principio Y tu Dios no ha recibido Sin que no está Por la vida Y nos dér отп Bunda Os dices dices Dice la hipogía Dice la hipogía Desde el principio En que la vida En que dua En que vida En que vida Tiene En un evil Dice la hipogía Dice la hipogía Dice la hipogía Traz similarly Hombre Que se A la ponte Yo Dice la hipogía Dice la hipogía ¡Gol gloria a Dios! Debero lo que hizo acá Y saben que hizo Nerón Que se fue el que mató al apóstol Pablo El Señor que fue la guillotina al apóstol Pablo Ahora me va a decir a usted De qué sirve servir al Señor si el cuerpo del apóstol Pablo de los tres días ahí y David a él lo recogió usted va a preguntarse pero si son hombres de Dios y te abrazo nuestro Señor y Santo Jesucristo nos va a asesinar en una de las dos reyes nos va a asesinar dice que te honra y no a que te honra y no te hagas 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 gloria a Dios hay poder en Jesús hay poder en Jesús alabado sea el Señor y le dice ahora vamos a echar al apóstol Juan en esa caldera de aceite usted cree que se ha desmbrado toda sangre el evangelio ha costado tan cansante y usted dice estamos cantantes aleluya y usted y yo estamos bien sentados aunque sea una corbata de mentira sentado aunque sea un cubierto de 5 pesos y la sangre de un trozo un peguen pensado y si se le manda a veces el señor ¡Gracias! Pero cuando usted y yo somos convertidos, genuinamente, ¿sabe qué es genuinamente? De corazón. ¡Ah! Que usted y yo hemos entregado el corazón a Jesús. Que no lo tenemos a media. Porque si tiene la prueba con cinco minutos de oración, usted quiere que el Dios lo sane. Con dos horas de vigilia, quiere que el Señor lo sane. Con cuarenta y cinco minutos de ayuno, quiere que el Señor lo sane. El Señor lo honra así. Solo que pida cambio a Él, lo dice el Señor. Es decir, vamos a Él. A aquel hombre que fue llamado, le entregó completamente hacia Dios. Y dice que cuando llegó, lo dice al Señor y lo echaron dentro. Y aquella bandera de aceite, el que con él esperaba que Juan saliera con chicharrón de ahí. Aquella bandera de aceite. Pero la sorpresa fue, que dice que el aceite se hizo a la derecha. El aceite se hizo a la izquierda. El Perú ¿Dónde está? ¡Dio, Dios, gloria! ¡Dio, Dios, gloria! ¡Dio, Dios, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡A la gloria! ¡A la gloria! ¡Mire! El que dijo un ensecretado que dijo, ¿qué tuvo que decir? El gobernador lleven a la isla de la especia de los depósitos hay que despegarse de aquí el que confunde la de la gente el que dijo ¡Glórense al Señor! 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 y me dicen gloria a Dios que está vencido porque hay muchos que lo compran con extensión de cinco o seis mil cada uno compra con extensión tanto tiempo me voy a dar la llave de mi mamá y después me de igual a los cinco salvadoreños y después me de igual el mundo creo� y después me de igual quien me levanta ya está dentro para la infancia para la infancia yo no sé gloria a Dios 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 ¡Aleluya! 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 Renta en una cabaña por allá, se mecen en su amaca porque eso es el salvadorito, como yo, que son guanacos, pero saben qué. Renta en esa galería, en un río de un trato de unos vecinos, solo levantarse de la vaca y esperarse a tanto ir y brincar y estar dentro. Renta en esa galería, en un río de un trato de unos vecinos, solo levantarse de la vaca y esperarse a tanto ir y brincar y estar dentro.